Vamos a ver, fíjate por el resto Oh my gosh Mira Si fue la vez pasada, no? Mira, no! A ver, quién está por ahí Yo sé Vamos a ver Quién se conecta Hola, hola, hola A mí no me gusta salir comiendo, pero Dijimos, vamos a hacerlo Eso fue ayer, hoy día Como están? Otra vez por aquí Gracias Me gustan Gracias, están bellas Ay, como digo bravo Estamos comiendo papitas Y pollito Papas y pollito Me encanta Estamos comiendo papas fritas Con pollito Pollito con papas Pollito con papas Se nos antojó el pollito y papas Así que Pero mis padres están comiendo pollo frito Y yo pollo Al grill También Yo pollito así No, ya quisiera Ya quisiera un pollito a la brasa No Ya la plancha, no? Ya Pues acá pasamos a saludar otra vez Ya se van a aburrir de mí A mí me encanta la papa a sancochara Hervida Al horno Frita Como sea Me fascina Los tostones, no hay? Oh my God Los tostones El aguacate Ya está yo Me necesito los tostones Yo no puedo comer Si no como aguacate No sé No puedo Aguacate también Es rico Mmm Mmm Dice Muy bueno Mil bendiciones Pasaron a ver El El video Gracias por sus comentarios Ahí vi unos Unos comentarios No Preguntas Oh, no se olviden de las preguntas Chicas No se olviden de las preguntas Ah, Rachelito No se olviden de las preguntas Para poder hacer ese 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 en vivo Lo más pronto posible Entre más pronto la pregunta Más rápido le voy a hacer el amigo Gracias Gracias por su apoyo Por venir Como dice por ahí A dejar su like Su like Sola y que son En la comunidad En la comunidad Ahí El El Como se llama La publicación Que está ahí La primerita Ahí Ahí chicas Estoy con una cara de sueño Pero tengo hambre No No comí No comí No comí todo el día ¿Cierto? No Yo no comí Todo el día Apenas Y sí Yo sé que muchas Me van a decir Es mucho tiempo Sin comer Yo lo sé Pero no tenía hambre Teresa ¿Qué me dicen? Espera 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 Se va a caer Eso No se cae No se cae No se le olvide Dejar su Bueno Dejar su pregunta Ahí Para que Andreita Les haga El video Bueno Ella crece En vivo Con un video De las 50 preguntas Hacia ella Pero ahí Vi una pregunta Es ¿Dónde estás? Mi pregunta ¿Dónde estás? Me digo Y siguen con lo mismo ¿Ustedes que creen Que Esa es una Es una pregunta ¿O no? Pregunta Hacia ella ¿No? Hacia ella Yo no creo Que sea Esa es una Pregunta Es como Como yo Preguntar Hacer una Pregunta Fuera de Fuera de ¿Cómo se dice? Fuera del Del área Una pregunta Hacia ella 50 Preguntas No veo Los mensajes Los voy a leer De aquí Saludando Un poquito Tardes En ella Pero yo le digo A veces Ahí Le estoy Insistiendo Insistiendo Para que Cene Así es Yo no sé Qué tanto Pregunta Por el perrito A ver Bueno Ya saben Ve Preguntan Tanto Por el perrito Yo no sé Por qué ¿Qué dices? Que yo se notaron Que yo se notaron Es que no he comido Entonces Me dio Hambre Pero no he comido Chicas Es malo Me he comido No he comido Nada Yo le digo Que aunque sea Poquito Tiene que comer Cuando Toca la hora Es que no me dio Hambre Yo cuando Yo cuando No me da Mucha hambre Es cuando Más como Ya me Crecieron Vean Y jamás Cambiaré Y eso Eso Uno Siempre Hay que tenerlo Hay que traerlo Siempre En el alma De uno Ser una Persona Ahí está De uno Ser una Una persona Humilde Uno nunca Tiene que cambiar Lo que Como se dice Lo que uno Cambia A veces Son de Las amistades Uno aprende A reconocer Right Y Mismo Dios Te aleja De la persona Con la que No debe Estar Muy fácil Diles Tienes Preguntan Por el perrito Ya lo Dijiste Que ya Lo estén Adopcion Y listo Que no Estén Con Entir Pues Esa es la Muevecilla Para que No pregunten Como dice Roselito Yo le voy a regalar A un perro Que de quien Que pregunte También 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 me estaban Diciendo En el video Que subí Apenas Me estaban Diciendo No me parece Que los niños Duerman Con las niñas Más Y no son hermanos Y encima No son hermanos A ver Vamos a aclarar Ese punto Con todo el respeto Los niños Nunca están solos ¿Me entiendes? Son niños Obviamente Todos están Vigilados Por nosotros Y también Yo sé Que las niñas Tienen que estar Separadas Los niños Porque van creciendo Pero es algo Temporal No es algo De De toda la vida Eterno Exactamente Es algo temporal Chicas Pero el que gustan Esas que dejaron Esos comentarios Están pesados Si gustan Pues Comprarnos una casa Alquilarnos Un departamento Más grande Pues Muchas gracias Pero el que no Pues Ellos están muy cómodos Cada uno Tiene su cama Cada uno Tiene su espacio Sus cajones Su esto El otro Así que No hay problema Nunca Los niños Están solos Y mientras Yo creo que La morbosidad La tiene uno mismo En su cabeza ¿Me entiendes? Cada uno Tiene la morbosidad Entonces Piensa Como uno Va a actuar Los niños Están bien Tienen esos pensamientos De unos niños Exactamente No sean morbosos Para pensar Nosotros sabemos Que los niños Tienen que estar Especialmente Yudicita Que está creciendo Pero Las niñas No se cambian En su cuarto ¿Me entiendes? Las niñas Se cambian En mi cuarto O se cambian En el baño No se cambian En el cuarto O se cambian En el cuarto Pero no No hay nadie O sea Yo no las dejo Solas Oye Pero una O sea Hay veces No sé La gente A veces Como que se sale Como que se sale De contexto Oye Una niñita De 8 años Una bebé O sea En que mente Tiene que ser Una mente Muy 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 retorcida Para que te pasen Esos pensamientos A ver A ver Por ejemplo Cuando Las niñas Se cambian Se van A mi cuarto Yo les digo Tápense Que nadie las mire Yo Como se meten al baño Cuando entran al baño Hay que enseñarles Porque no solo es en la casa Es en cualquier lado No va a ir a la casa De una amiga Y va a dejar la puerta abierta Cuando esté orinando O no Se va a quitar A probarse algo Adelante Todo el mundo Hay que enseñarles De eso A los chiquitos No solo a las niñas Chicas A todos Los niños Cuando Están en la escuela Anda tú solo Al baño Hacéate tú solo O sola O sea Bueno En eso Lo tenemos Súper controlado Súper Súper controlado Yo soy Así Muy Yo soy Por ejemplo Yo soy La que baña A las niñas Yo soy La que baña A las niñas Y yo misma Les enseño Les digo Yo les enjabono La cabecita Ellas Y los bracitos Todos Sus axilas Sus piernitas Y su parte íntima Ellas la hacen sola A su manera Pero van a aprender Poco a poco Yo les digo Límpiate la cola Límpiate adelante Echate agüita Cosas así Yo las seco Ellas se secan Su parte íntima Yo les echo cremita Y las cambio Al igual a mi hijo Adriancito Yo todavía lo baño También Entonces A las tres Las baño juntas Adrián solo Y cuando Y cuando Se está cambiando Llevo la ropa al baño Las cambio Hay mucho cuidado No 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 tengan Esa mentalidad No tengan Esa mentalidad Y también No son hermanos Lo sé No son hermanos Pero Pero Se están criando Como hermanos Y hermanos No solo Llevan la misma sangre Ojo Hermanos De crianza También hay Entonces Ellos se tienen Que cuidar Y querer Y valorar Y respetar Como hermanos De crianza Yo tengo hermanos De crianza Y yo lo quiero mucho Como si fuera Mi hermano De sangre ¿Me entiende? O sea Y él lo ha visto Mi hermano Tiene Veint Treinta años Veint Treinta años Tiene ya Y yo me he criado Con él Desde los Yo tenía Ocho Nueve Él tenía Pues Yo tenía nueve Y él tenía Seis años Así que No sean mal pensados Los niños Están bien Las niñas Están contentas Con sus cosas Tienen su espacio Los niños grandes Están abajo No les enseñé El cuarto De los niños grandes ¿Por qué? Porque estaba Desordenado Y les corresponde Pues ordenarlo A ellos también Yo les ordeno De vez en cuando Entonces A ellos les toca Mantenerlos Y pues De vez en cuando Me meto Y muevo las cosas Jalo para aquí Jalo para allá Pero no siempre Más de los chiquitos Y el mío ¿No? Obviamente Así es Rachel Así es Yo he visto Que hasta Cuando Se crían Así que son Medios hermanos Es cuando más Se cuidan Los hermanos Hay muchos casos Que yo he visto Que cuando son Medios hermanos Es cuando Es que nos criamos Juntos En el chiquito Es cuando Se cuidan Más No digo Que de que Uno hermano No se cuide Sino que a veces Como que te agarra Más cariño Mi hermanita Siempre está conmigo Mi hermanito Así es Cecilia Así es Hoy día en el video Un ratito Estoy con las niñas Separando los muñequitos Porque a veces No encuentran Adriancito Estaba un rato También con Adrián Pero él estaba Jugando el 10 Con su hermano Así que Me fui con las niñas Misal Estaba haciendo Otras cosas De esto se trató El video hoy Espero les haya gustado Ya sabía Que iba a haber Comentarios Pesados Ya sabía Que iba a haber Comentarios Fuera de lugar Porque Como él me dijo Vas a enseñar El cuarto Pero también Van a estar Con sus comentarios Pesados Pero así Así se trata No importa Como digo No importa No pasa nada Eso es del diario Lo que hace ella Eso es del diario Trata de mostrarle Poquito Para ver A ver Que reacciones Voy a grabar ¿Está bien? Pues tú sabes Como es la gente Te digo Pero Exactamente Si les pregunté Como te digo Es algo temporal No es algo De largo plazo Es algo temporal Si Dios quiere Pero Si alguien Le urge Que Pues que nos vayamos De esta casa Pues nos avisa Donde está la casa nueva Para ir Así de fácil La razón La razón No porque subimos A los niños A los niños chiquitos Acá Es porque También Estamos haciendo Un espacio Para los grandes Porque Para que estudien Y eso Más tranquilos A veces A veces los niños Pequeños Pues hacen Buya Y no lo podemos Estar como Cállate No hagas buya O no corras O no hagas esto O no grites No Son niños Y tienen que hacer Buya Si hacen Buya Si hacen Así es Esa es La envidia tuya Vanessa Mira Mira Quieres pollito Así es Como sin trabajar Toma Vanessa Toma Un pedacito De pollo Y a ti Venir a escribir Sin que nadie Te pague nada Así es Que estaba diciendo Entonces Significa Cuando un niño Grita Y todo Significa Que está bien Así que Dejarlo Otra cabezona Si Estoy comiendo Por ti Y por mi Es más Yo creo que Ella me mandó La comida Cierto Si Ella pagó el del libre Sabe que Que hubo una Una personita Ese día Que nos hizo Que nos hizo Este Una donación Ahí de 5 dólares Y le escribieron A ella Yo no sé Por qué tanto La pasas Manteniendo A esta A este par De De vividores Y Oye Si Le contestaron Si te molesta Que haces aquí Oye Pues yo no sabía De que Que con 5 dólares Mantienen A uno O con 10 dólares Ay Si supiera La gente A veces Le duele Le duele Le duele A Telma Quien es ella Ni siquiera he visto Su comentario ¿De cuál? Telma No sé Que Que dijo Que es lo que dijo Telma Onde dice No sé Debe estar por ahí La tipa También saquen A la Telma Señora Andrea A ver ¿Dónde está la Telma? Le vamos a dar Un Telmazo No sé No sé Ni lo que dijo No Ay no Ya tuviéramos Casa Para ti Y para Y para nosotros ¿Cómo la ves? Pues te apuesto Que andas de arrimada O de O de metiche También por ahí Es que mire Hay mucha gente Que se queja Que nosotros vivimos En un En un cochitril Un departamento Chiquitito Y todo Y mucha gente Al menos vivimos O sea Solos O sea Me entienden Solo nosotros Porque hay mucha gente Que vive Una familia grande Más Alquila ¿Cierto? Imagínate O sea Viven súper apretados Los niños no tienen Ni espacio Ni nada Todos Imagínate No Si Si hubiera dejado Mucho dinero Misabel Tuviera su casa Misabel ¿Saben qué hubiera Hecho yo? Le hubiera dado La idea a Misabel Que se los lleve A Disney Pero no No fue así Se equivoca Todas Todos se equivocan No fue así Bueno Toda esa gente Que opina mal Vamos a aclarar Eso también Bueno Yo que te de hacerle Otro like ¿Verdad? Ahí luego se lo voy a hacer Cuando tenga tiempo Vamos a explicar Eso ya es de ¿Cómo se dice? Ya es de mí De mi parte Porque Bueno Y aún así Van a decir Todavía Igual van a hablar mal Pero voy a Voy a explicarlo De una manera Que te resbales Voy a aplicar Voy a Voy a hablarlo De una manera Pues sin Ofender a nadie Exactamente Liz Medio hipo Exactamente Una casita chiquita Pero con mucho cariño Mucho amor Mucho Es como Tranquilidad Así es A quien le molesta Pues ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Al que le duele A que se sobre Ya Así es chicas Pasa Yo lo tomo Y ahí pasa Pasa Yo Así es Como la ven Yo en mi trabajo Ya me Ya me antojaron En su cena Ya mira Él terminó No tiene Que todavía me queda Pedazo Me quedó Un pollo De pedazo Ya me queda Un pollo Se lo estaba guardando A Thelma Pero se fue ¿SDr. Tim? ¿Pasa Margarita? ¿Dónde se sabe De que sirve De una Unión SeLina Así es. Todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo, poco a poco, con paciencia, con mucho amor, vamos, ¿me entienden? Todo a su tiempo. Oye, que quiere las cosas rápido, pues ya les he dicho que me las mande. ¿Y qué tal ustedes? ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron o qué están cenando por ahí? ¿A qué hora son ahorita? Las doce. ¿Qué cenaron? Imagínense, ahorita vamos a nosotros con el... Estamos despiertos ahorita. Estamos llenos. Siempre decimos nos vamos a acostar y no. No pasa eso. Yo me dormía hace rato. Yo estuve con las niñas, Adrián. Así es. Ya verás que sí, esa es nuestra meta como familia y lo vamos a lograr, van a ver. Y lo vamos a compartir con todos ustedes. Yes. Yo sé que no hay nada imposible en esta vida. Y ya verán que sí. Con ustedes vamos a compartir. Que son nuestras familias aquí en esta plataforma. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Sonreíte, te va a salir lo mexicano, no. A ver, vamos a leer. El loroco. La pupusa de queso, el loroco no me gusta, fíjate. ¿Cuál? Tiene un saborcito como amargo, loroco. ¿Qué es esto? Pero las pupusas de queso y frijoles son ricas. Me gustan. Los tamales son más ricos. Muy ricos. Mañana a ver si... Mañana a ver si... A ver. A ver, a ver, a ver. No. No. Chicas, no se olviden de dejar sus preguntas, por favor. Para ver si mañana hacemos el envío. De las cincuenta preguntas. Bueno, es una idea, ¿no? El que quiere, pues chévere. Y si no, pues no. No. Chino, pues no. Pero bien pánido. ¿Ya? Todo es un tiempo hay personas que... Así es. Así es. Ay, se me va, se me va. Oh, mira. Qué rico. Estoy comiendo lo que... Quedó del cumple de mi nena. Es empanada. Así es. Hay que recalentarla, ¿no? Así nos pasa a nosotros. Como siempre, hacemos bastante comida, ¿no? Así nos pasa también en Año Nuevo. Recalentadita. En Navidad, ni se diga. Así es, Sandra Estrada. Así es, chicas. Bye, Liz. Cuídate, corazón. Cuídate. Gracias. Siempre dentro de tus comidas. Eso me parece muy rico. Cocinando con Liz. No comento mucho, pero ahí estoy. Ahí estoy. Ahí visitamos. ¿Se te acuerda que entramos cuando fue? En Navidad, ¿no? Yo en Navidad entré y estaban en vivo ellas. Ahí saludé. Así es. Vas a ver que sí. Yo soy muy... Muy lista en todas esas cosas. Ya. Vamos a ver. Esta vez será diferente. Si yo lo hubiera conocido antes a misa, pues no hubiera comprado, lo hubiera ayudado, hubiera comprado su casa aquí, no en otro lado. Los niños no les gusta ya. A ellos les gusta estar acá. ¿Verdad que sí? Bonita. ¿Cuál? Tu sudadera. Oh. Pero quemas mucho. ¿Cómo quemas? Muy caliente. Si es caliente, es especial para que no se frío. Muy caliente, demasiado caliente. Yo pensé que me estaba... Me estaba anisando la panza. No. Oye, la esta te la di, ¿verdad? Yo la eché en mi wallet. Porque yo la había puesto ahí. Así es, chicas. Y bueno. Les cuento que se me quebró un tres pies. Se quebró y este de acá no se estira mucho. El otro sí se estiraba mucho, ¿no? Pero si tenía otra base arriba, nomás que se la mandaron también a... Que los chamacos, cuando nosotamos nosotros, juegan con ella. Sí. Creen que son este... Y juegan y la... Ellos están grandes, ellos están pesados como uno y... Imagínense. Se me ve de ojera, mía. Mi sojera. Mía. Hay que descansar. Mi sojera. El... Oh, también he recibido un mensaje. Quieren que les enseñe cómo me hago las cejas. A ver, mis cejas... Yo me las retoco por encima un poquito, pero yo las tengo ya así. Son... No son tatuadas. Pero ya las tengo pintaditas. Entonces ya, si me lave la cara, todo no se sale. Y ya. ¿Cuántos meses tiene ya? ¿De quién? De la serie. Once. Ah, bonita. Así no te han cambiado. No. Once meses. Oh, ¿de dónde visitas Vlogs? ¿Cierto? Sí. ¿Qué? ¿Viste eso? Sí. Uy, Dios mío. ¿Qué pasa? En serio. Ese de los muchachos este, ¿verdad? ¿Te acuerdas del que transmitió una vez con la señora? No. ¿Ah, no? Señor, ¿qué te digo? No me acuerdo. Oh, ya. Sí. No sé. Ay, muchachos. Qué feo. A ver. Yo creo que nos vamos. Nos vamos. Era un video rapidito. Mientras. Un en vivo rapidito. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Dónde andabas? Sí, eso es verdad, Rachel. Necesitas tiempo, dedicación y todo eso. Oye, si se necesita tiempo para eso y necesitas tener una libreta de unas 100 páginas, creo, para todo el tiempo estar haciendo, para estar creándote cuentas. Hay que tener la mente muy, muy, este, muy, este, desocupada. Ay, sí, perdóname. Es que, mira, fue un momento otro. Silvia, mañana te voy a llamar. Te voy a llamar porque mañana voy a estar aquí. No problemes, Silvation. Para la próxima, Andrés, te hace una visión. Dile, pues. Vamos a ver, me voy a dar un baño, voy a ver el móvil con mis hasta que me des sueño. Vamos a ver, muy bien. Gracias, Mimi. Yo te la veo. No, mentira. Y digo, mira, mira, mira. Mira lo que va a hacer ese. Sí, Dios mío. Yo estoy así. Mira, ya. Ay, Silvia. Prometo que, mira, te voy a avisar. No me avisaste. Yo cuando hablo con Silvia la pasa súper chévere. Súper chévere. Nosotros hablamos por teléfono como una. Gracias. Ana Alvarado, gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Alvarado. Ana Alvarado. Ana Alvarado, va el corazón. Gracias por tu apoyo. Gracias, reina. Algo les iba a contar algo. Tus... Tus promesions son... Mentiré yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. Ay, gracias. Gracias, Lessie Flores. Gracias. Yo te transmito paz. A ti también. Sí. Pez. Te transmito paz. Pez. Paz. Miren, miren. ¿Qué harías... ¿Qué harías sin mí? Responde, pues. Estaría triste. Mentira. Eso no me responde. Eso no me... Eso no me responde. ¿Qué harías sin mí? Dice... Responde. ¿Por qué te da vergüenza? Yo no tengo vergüenza. ¿Qué harías sin mí? Estaría triste. No. Él no me responde. Tú no me respondiste a eso. ¿Sabes lo que me dice, chicas? Estuviera... Viviera en paz. Eso me dice. Me dice... ¿Qué harías sin mí? Digo yo. Estaría en paz. Así me dice. Pero es un decir que le digo a ella. Ella sabe. No. Me dice vivir en pez. Así me dice. Ella sabe que no, ¿verdad? Así es mi pestaña. Cuidado. ¿Por qué pestaña? Esta. Me dice vivir en paz. Nomás te lo digo. ¿Saben por qué dice eso? ¿Me cuentes? Cuéntales. Cuéntales. Hola. Ángela, ¿cómo estás? Él dice... Él dice que, pues, yo lo molesto mucho porque siempre estoy en misa. Ya, ayúdeme en misa. Vamos pa' aquí. No, sino que ella siempre me carga activo. Es lo bueno porque... Y siempre dice, ay, no me dejas en paz. No. Se puso rojo. Es por eso. No me digas que me das triste. Es mentiroso. Es que yo le digo a veces, a ver. Ando yo así parado. Ando parado y... Ando parado. ¿No? ¿No? Ando parado y no me dice nada, ¿verdad? Ya cuando ve que yo me acomodo. Y si me siento en el sofá o en la mesa. Me puedes... ¿Tú sabes dónde está esto? Le digo, ¿cuál? Le digo, no. Le digo, no, no sé. Dice, pero ayúdeme a buscarlo. Le digo, oye, pero si yo te digo que no sé. O sea, no le gusta verme cuando estoy así. Pues no es justo. O sea, cómodo. Y me dice, ya no viste esto. Le digo, pues, yo digo, si no sabes tú, imagínate yo. No es justo porque yo estoy de aquí para allá y él está como así en el teléfono. Está buscando un esto. O está jugando. Yo le digo, te voy a desconectar el internet. Pinte el teléfono. No me hace juicioso. No, sí. Bueno, sin bromas, pues yo lo ando. Andamos muy de aquí para allá. Imagínense, tantas cosas que hacer. Pero lo que pasa es que yo soy muy rápida. Yo hago las cosas muy rápido. Y acá... Hace muy lento. Entonces me da ganas de coger y decirle... Y dice Rachelito, yo a mis ochenta y tantos, pierdo la memoria. Rachelito. Entonces, él es muy lento. Pero hace las cosas bien. Entonces me da ganas de cogerlo y sacudirlo. Y me dice... Y yo le digo, no, no me ayudes. Pero después ya no puedo. Y yo le digo, ayúdame. Y me dice, total, ¿quién te entiende? Yo le digo, tú. Y pues, por eso dice que viviera en paz. Si no me conociera. Pero no, es jugando. Es jugando los dos. No nos llevamos mal. Siempre estamos... Este... Al principio sí, chica. Ya se los he dicho. Pero... Siempre estamos... Él me hace reír mucho. Digo, mira cómo tiemblo. Mi esposa también es así. Deja de que me... Ay, no está... Por eso, miren. Le voy a contar algo. El otro día. Yo él estaba jugando. Xbox, ¿ya? Ay, baby. Estaba jugando a Xbox. Estaba jugando a Xbox. Y él estaba así, ahí sentado. Yo estaba terminando de comer. Y yo me paré. Comencé a limpiar aquí y todo. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, pues nada. Voy a arreglar un ratito el cuarto y ya. Y me dice, ¿puedo ir a jugar? Yo le digo, ¿pero por qué me preguntas? No, porque después se te ocurre mandarme a hacer algo. Entonces, te estoy preguntando. Si ya no hay nada que hacer para yo irme a jugar con... Y me digo, pues anda, tambor. Le digo, no. Y me dio pesar porque... Me dice, es que después me mandas a hacer cosas. Y yo le digo, no, no, no. Ya, tranquilo. Ya es tarde. Pero sí, puedo jugar con una carita como... Digo, me voy a jugar y no creo que me estés molestando. Sí. Manda a un socio y estás molestado. Eso es. No. ¿Estás mal tratado? No. ¿Estás mal tratado? No. A ver, no. Ah, chicas, la pasamos súper bien con misa. Nos coordinamos. Coordinamos. Muy bien. Nos ponemos de acuerdo. Pues, como quieras decirlo, súper bien. Como me decían, como me dicen por ahí, Saso te manda bendición. El Saso te manda bendición. Yo decía mucho esa palabra antes, Saso, Saso. Yo le digo, ¿por qué dices eso? Saso, Saso te manda bendición. Me desesperaba, chicas. Me desesperaba. Me hagan echarle agua. Me decía, pero ¿por qué dices eso? Saso, Saso, Saso. Pero... Es muy chistoso. Misabel es súper chistoso. Misabel es súper, súper chistoso. Me veo así, que parece cara de serio, pero... Me gusta convivir así, de esa manera. Es súper chistoso. Como digo, no también todo el tiempo, vea. Andamos así, cuando hay que hacer las cosas bien, las cosas así serias, pues, serio. Pero, pues, siempre ponerle algo, como un poquito de humor a las cosas, para que salgan bien. Es súper chistoso. Súper chistoso. Yo soy un poco más como seria, más así como... Yo pienso mal siempre. Yo soy seria. ¿Cómo me hiciste la vez pasada, cuando estábamos en el supermercado? ¿Qué me dijiste? Oh, sí. Mira, él estaba en otra caja, yo estaba en otra caja, entonces, me dice, Andrea, me dice, la cartera. O sea, yo le digo, yo no le escuchaba, chicas, se lo juro, no le escuchaba. Pero es que en la cartera teníamos una tarjeta de descuento. Entonces, él tenía su tarjeta y yo tenía, pues, mi tarjeta. Estábamos pagando diferente caja. ¿Por qué? Porque queríamos coger una oferta de las aguas, ¿no? De las aguas 3x11. Entonces, Misael estaba más allá. Y en eso, yo, él se va a hacer que me dice, Andrea, mi papá, dice, la cartera. Entonces, yo volteo y le digo, en el carro. Y digo, ¿y cómo me hiciste? Misael, yo le digo, Misael, está en el carro. Él pensaba, me imagino que tú querías que yo vaya a traerlo. ¿Me imagino? No, pero yo la regresé a ver así. Digo, ¿cómo voy a ir? O sea, estaba yo en la caja pagando. Digo, ¿cómo voy a ir hasta el carro a traerla? Pero ya no podía hacer nada. Se supone que uno cuando se baja una de sus compras, pues, se lleva la cartera. O caso. Y me dice, el dinero está en el carro. Y yo le recéste a la tarjeta. Por eso, pues, tú me recéste a la tarjeta. Yo le recéste a la tarjeta. Y yo le recéste a la tarjeta. Me miró así y yo caer, ay, perdón, yo muerte de risa. Yo estaba así como, yo me reía, pero así como me río exagerado. Así que se nota que me estás pisando. No, entonces, me dice, él agarra y me mira así y me hace. Y yo me estaba muriendo de risa. Y enojadísima, chicas. Pero tenía la mascarilla y yo pensé que estaba, pensé que se estaba ahí a ser y tenía la mascarilla puesta y se estaba riendo. No, él estaba enojadísimo en el carro. Iba a ser y me hablaba. Y me dice, pero ¿cómo tú sales sin la tarjeta, sin la cartera? Yo le digo, pero es que yo llevaba mi tarjeta a la mano y tú llevabas tu tarjeta. No necesitábamos otra cosa. Porque yo suelo perder mis carteras. Pero es que, oye, aquí no le pasa, ve. Yo le he dicho a ella siempre, vamos por, supongamos, vamos por a comprar carne y otra cosa, ve. Siempre se le pega lo que uno quiere, lo que es verdura, fruta. Siempre se te pega algo más. Ese día fue que tú querías la tarjeta de descuento. Yo le dije, pero ya pasaste. Ya no pasa nada. Pero. No le peñizque la pierna. Pero hay veces que uno, bueno, siempre se te pega algo mal, ¿eh? Vas por una soda al deli y ya te pegas. Yo siempre la dejo en el carro. Y él siempre molestísimo. Y siempre tiene que ir a recoger la cartera. Peñizquele la pierna. Y yo le decía, pero ¿qué tú querías que yo vaya a recoger la cartera? Y me decía, no, entonces ¿para qué me preguntaba? Yo te abrí el carro de donde yo estaba y yo le abrí el carro. Estaba con ella. Yo estaba así y agarré y me quedó mirando malísimo. Y yo le digo, yo no voy a ir a traer la tarjeta. Pero fue chistosísimo. En vez de darle coraje a ella, le dio risa a mi. Es que tiene una mirada cuando se enoja, ¿verdad? Súper chistosa. Yo estaba que me moría de risa y me decía, ya, yo no te estoy riendo. Porque en todo el camino me venía riendo. Porque no hablaba, se enojó por una bendita cartera. Sí, me hablaba y yo le subía la música. Así de grosero es. Y después, después ya, después se le pasa. Casos de la vida real. Después, uy, nos ha pasado tantas cosas, chicas. Muchas cosas. ¿No? Tantas cosas, súper chistosa. Y él piensa que yo me voy a molestar, pero me da risa, me da risa. Igual ella también cuando se molesta, yo siempre le hago reír. Sí, se ríe solita. O cuando habla, comienza, comienza. Cuando yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y me dice, oh my God. Comienza a silbar. Y yo le digo, te estoy hablando. Me dice, sí, pero estás hablando lo mismo. Y ya yo me pongo a reír. O cosas así. Pero, pues, cosas boadas. Y la pasamos súper bien. Súper, súper bien. Hasta mañana, Mabel Fernández. Gracias por acompañarnos. Tengo que madrugar. Bendiciones. Y yo también ya nos vamos a... Ay, sí. Nosotros también nos vamos porque ya ustedes tienen que hacer muchas cosas. Cuando se acabe el envío, la castigas. Mentira. Él es muy cariñoso. Yo también soy muy pegajosa. Él es muy cariñoso. Súper, súper... A Silvia le va a dar insomnio, no va a poder dormir. Él es muy cariñoso, chicas. Muy, muy cariñoso. Cuando me extraen. Cuando me extraen. Cuando me extraen. Ya cambiamos la estrategia ahora. Para ver películas. Llegué tarde, Sirene Rayigosa. Bueno, nos vamos. Son 141 personas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su like. Muchas gracias por su comentario. Dejen su comentario sobre las preguntas, chicas. Para poder hacer ese en vivo. No, dejen su pregunta en el comentario. Como sea. Dejen su pregunta. No, dejen su comentario en la pregunta. Así. Dejen su pregunta en el comentario en comunidad. Dejen su... ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuándo se casan? Escríbanlas ahí. Escríbanlas ahí. Para... A ver si mañana hago un en vivo. Este... ¿Te acuerdas que la vez pasada sin querer queriendo le quitaste la llave? Ah, sí. Fue casualidad. En serio, hablé al revés. Ya es el sueño que tengo, seguro. Ya tienes sueño, ya te vas pestaña. A ver si mañana hago un en vivo cuando me estoy poniendo mis pestañas. Porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué pestañas uso? A ver si lo hago. Es que no lo he vuelto a hacer porque pienso que las voy a aburrir con ese tema. Hoy día, por ejemplo, me alicé el cabello. Hoy día me alicé el cabello, ¿no? Hoy día me alicé el cabello o ayer? Hoy. ¿Hoy día? No, ayer. Hoy. Ayer hicimos en vivo y estaba así. Ayer en la noche. Ayer en la noche me alicé el cabello. Ah, sí, sí. Sí, ayer. Mañana me lo voy a lavar, me lo voy a volver a alisar. A mí me gusta donde queda, que te lo lavas y te queda así. Pero a mí no. A mí sí. Pero a mí no. ¿Y quién lo lleva puesto? ¿Y quién te echa flores? Tú, pero... Uno tiene que estar cómoda con uno mismo, ¿no? ¿Quién te enamora más cada día? Yo misma. Espera. Es cierto, también pregunta cómo tú estás. Imagínense. Bueno, chicas. Nos vamos. Un besito enorme. Se les quiere mucho. Muchas gracias por su comentario. Que descansen. Que descansen. Bonita noche. Bonita noche. Descanse que mañana Andrea está en vivo. No sé a qué hora lo va a hacer, pero ella va a ser en vivo mañana. Mañana voy a ser en vivo. A las dos. A los dos y a los niños. Gracias. Gracias, Mimi. Gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Les quiero mucho. Buenas noches. Hola. ¿Quién es ella? Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Ah, ya me voy. Ya nos vamos a descansar. Ya me voy, corazón. Ya me voy. Pero mañana regreso. Más tarde, porque ya son las 12. ¿Ok? Un besito. Se les quiere mucho. Bye. Bye.